¿Cuál fue la oportunidad de nadar? No iban a haber algún descuento y caímos los tres hermanos Graci en su momento a probar y quedando Eugenia la más grande y yo en el equipo, Juan todavía muy chiquito, entra el año siguiente, con seis años empecé a nadar, empecé a aprender a nadar en el estilo porque ya de más chiquito, mi mamá una vez, me acuerdo todavía en la pileta que fue, me tiran así e hice mi primer paso de lado a lado sin brazos. Y ahí fue cuando me mandé solo y aprender a nadar, la técnica y a jugar, a venir a la pileta del Club Unión fue a los seis años. Mi familia es de deportistas de la generación más o menos de nosotros, de los hermanos, de los hijos Graci. Mi papá fue jugador de fútbol, no llegó al profesionalismo y mi mamá creo que hacía volei pero hoy en día el deporte cero y no le gusta para nada. Entonces el deporte así competitivo empezó con los hijos Graci, empezando por mi hermana, luego vine yo, después llegó Juan y bueno hoy en día está Andrés que tiene nueve años que está haciendo natación, está haciendo diferentes actividades físicas para cansarse más que nada. El haber tenido hermanos nadadores, sí, siempre significó cuando uno es chiquito compararse un poco y fue uno de los momentos donde yo quiero dejar de nadar. Yo veía que a Juan y a Eugen les iba mejor que a mí y a mí no me gustaba tanto. Entonces ahí digo que quería hacer rugby, me quería pasar al rugby y bueno en un último torneo al que voy me fue mejor que lo que me venía yendo y agarré de nuevo un poquito de ganas a entrenar y de ahí le di para adelante. Cuando uno es chico siempre piensa en ganar, es más, me acuerdo y tengo la memoria de que yo siempre llegaba y preguntaba cómo quedé y una vez no me acuerdo quién me dice, bueno tenés que preguntar cómo quedaste, tenés que preguntar cuánto hiciste. Vos tenés que preguntar cuánto hiciste y saber si majaste tu tiempo, lo importante no es si ganar o ganar, es mejorarse a sí mismo. Tengo esa imagen guardada en un torneo, creo que fue en Rafaela o allá en San Jerónimo Norte. ¡Gracias!